Hola mis pequeños, ¿cómo les va? Soy la profe Caro, y hoy en Expresión Corporal vamos a trabajar con otro material. Miren lo que preparé para ustedes. Preparé un aro, lo hice de cartón y lo forré con papelitos de colores y le puse cinta para que no se lo desalle. ¿Cuántas cosas podemos hacer con este lindo aro? A ver, pensemos, pensemos, pensemos. ¿Lo puedo tirar por arriba? A ver si lo tiro por arriba y lo atrapo. ¿Van a atraparlo? Muy bien. A ver cómo lo atrapo. Es un poco difícil, ¿eh? Y lo atrapo. ¿Lo puedo llevar en el brazo? ¿Lo puedo llevar en el hombro? ¿Lo puedo hacer rodar? A ver si lo podemos hacer rodar. ¿Quién se anima a hacerlo rodar? A ver, a ver. Y tengo algo especial para hoy. Vamos a transformarlo en lo que nosotros queramos, pero lo vamos a hacer a través de canciones. ¿Se animan a hacerlo conmigo? A ver, ¿qué nos sale en el día de hoy con este aro? A ver, ¿qué nos sale en el día de hoy con este aro? A ver, ¿qué nos sale en el día de hoy? ¡Suscríbete! ¡Grumetes! ¿Preparados para subir a mi barco? ¡Sí, Capitán! Ven, súbete en mi barco, en mi barco. Ven, súbete en mi barco de papel. Adivina quién, ¿quién se sube a mi barco? Adivina quién, ¿lo pasaremos bien? Ven, súbete en mi barco, en mi barco. Ven, súbete en mi barco de papel. Adivina quién, ¿quién se sube a mi barco? Adivina quién, ¿lo pasaremos bien? ¡Vamos a dar un paseo en el auto feo! ¡Sí! Ponemos primera y partimos. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de pata, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo. Pero no me importa, porque llevo torta. Semáforo, esta es la parte más aburrida de la canción, porque tenemos que esperar. Está cambiando. Rojo, amarillo y... ¡Berdi! Rojo, amarillo y... ¡Berdi! Rojo, amarillo y... ¡Berdi! ¡Berdi! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de pata, nos iremos a pasear. Toco la bocina, en cualquier esquina, para no hacer ruido, le pongo sordina. ¡Berdi! A ver qué sale, voy a estar esperando sus videitos, para ver esas ocurrencias de ustedes. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos a través de los videos. ¡Bien! 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 ¡Bien!